Durante dos horas estuvo sobrevolando el nuevo integrante del zoológico de Cali, un león de cuatro años de edad que llegó para engalanar uno de los lugares más representativos de la ciudad. El felino salió desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, en un aeronave C-295 con destino a la sucursal del cielo. El coronel Juan Jaime Martínez Osa, comandante del Comando Aéreo de Combate Nº 7, se refirió al traslado del felino como un regalo de Navidad para la capital del valle. Asimismo, indicó que fue una labor completamente planificada con expertos y biólogos para garantizar la seguridad y el bienestar del felino. De esta forma, Mufasa, el león hijo de la arenosa y con descendencia caleña, estará acompañado de dos leonas que pertenecen al zoológico de Cali. Por ahora, el animal deberá permanecer en cuarentena y a partir de enero podrá ser visitado por propios y turistas.